¿Qué es el anexo número 7? Debe estar claro que dentro de un tipo de producto pueden existir varios productos. Por ejemplo, el tipo de producto aquí es desengrasante, industrial, cocina. Pero este puede tener varios productos, los cuales se encuentran indicados en el anexo número 8. Por tanto, la certificación, si se presenta una, esta puede servir para varios productos o para varios tipos de productos. Lo que se solicita para obtener el máximo puntaje en este criterio es que al menos 6 de todos estos tipos de productos cuenten con alguna certificación. Que son las que se solicitan como medio de verificación a presentar. A su vez, una certificación puede servir para varios tipos de productos, como el proveedor puede presentar también una certificación por cada tipo de producto. Basta, por ende, una certificación para obtener el puntaje si es que esta certificación permite respaldar al menos 6 tipos de productos. Las certificaciones que se solicitan deben ser solicitadas a las marcas de los productos. Si usted es distribuidor y no cuenta con estas certificaciones, deberá solicitárselas a las marcas. Y ellas deben entregarle las certificaciones con las que cuenten. Estas certificaciones apuntan, como lo dice el anexo, a varios criterios. Por ejemplo, si el producto cumple con criterios ambientales a lo largo de su ciclo de vida, acorde a un estándar. En este caso, por ejemplo, la ISO 14.024. O si cuenta, por ejemplo, con un certificado de ecoetiqueta tipo 1 o Ecolabel, que es la europea, podrán adjuntarlo. No todos los criterios dicen relación con contar con una certificación, sino que también pueden ser declaraciones que emitan los propios fabricantes. Por ejemplo, para lo que es el producto 100% nacional, incluyendo el envase y su etiqueta, puede ser una declaración del fabricante, la cual debe incluir tanto el nombre del producto ofrecido a la licitación, el laboratorio fabricante, el químico y la envasadora del producto. No en todos los criterios se solicita algún tipo de certificación. Importante es entonces recordar que si es distribuidor, deberá solicitarle a la marca que le entregue estas certificaciones. Si es fabricante, entonces como fabricante debe entregar la certificación que corresponda. Se recuerda que debe la certificación englobar al menos seis tipos de productos. Se vuelve a recalcar que si cuenta con una certificación, pero esta engloba a seis TP, es factible obtener el máximo de puntaje en este criterio. Importante es que revisen las páginas web de las marcas, ya que hay varias marcas de productos químicos, productos de aseo, que en sus páginas web cuentan y ponen a disposición las certificaciones. Por tanto, si están en formato descargable, pueden descargarlas desde ahí y entregarlas como un medio de verificación. Muchas de las marcas importantes que se dedican a este rubro cuentan con una sección asociada a criterios medioambientales. Por tanto, es posible que les entreguen este tipo de certificaciones. Existen marcas que en sus páginas web cuentan con las certificaciones y las ponen a disposición de cualquier usuario. Por tanto, si están disponibles en las páginas web, pueden descargarlas desde el sitio de las marcas y presentarlas como documentos anexos en su oferta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!